¿Alguna vez te has imaginado poder crear tu propio bot de trading y dejar que la inteligencia artificial trabaje por ti haciendo operaciones mientras tú te dedicas a otras cosas? Bueno, en este vídeo te voy a enseñar cómo crear tu propio bot de trading utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT. Lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en trading ni saber programar. Vamos a ver paso a paso cómo puedes aprovechar la tecnología para automatizar tus estrategias de trading. Así que si estás buscando una manera de simplificar tus operativas en los mercados y llevar tu trading al siguiente nivel, este vídeo es para ti. Quédate hasta el final porque te voy a revelar algunos trucos que te pueden sorprender. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las opiniones y análisis aquí presentados son comentarios generales de mercado con fines informativos y no representan asesoramiento legal de inversiones y no están destinados a residentes europeos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. ¡Hola traders! Bienvenidos a Código Trading. Primero, hablaremos de lo que es un bot de trading. Básicamente, es un programa que ejecuta órdenes de compra y venta en los mercados de forma automática. O sea que tú no tienes que hacer nada, lo hace el bot por ti. Basado en una estrategia predefinida. La idea es que el bot pueda hacer trading sin que tú tengas que estar pendiente todo el tiempo. Pero claro, no es magia. Hay que entender cómo funcionan los mercados y cómo ajustar el bot para que trabaje a tu favor. ¿Por qué es importante tener un bot? Bueno, imagina que estás operando manualmente. Tienes que estar revisando gráficos, leyendo noticias, tomando decisiones constantemente. Eso puede ser agotador y, francamente, llevamos mucho tiempo. Un bot, en cambio, puede ejecutar esas órdenes por ti siguiendo una lógica matemática y eliminando el factor emocional. Pero quiero dejar clara una cosa. No te estoy recomendando estrategias de inversión ni sugiriendo que inviertas en algún activo en particular. Este vídeo es educativo para que tú aprendas a crear tu propio bot de trading y decidas cómo usarlo con tu cuenta. Es fundamental que comprendas los riesgos del trading antes de lanzarte. Ahora bien, si estás listo para dar ese paso, vamos a ver cómo puedes hacerlo con la ayuda de ChatGPT. Bien, vamos a la pantalla donde te mostraré cómo empezar desde cero. Aquí tengo abierto ChatGPT, que es la herramienta que vamos a usar para crear nuestro bot. El primer paso es definir qué estrategia quieres seguir. Por ejemplo, puedes optar por una estrategia de media móvil, que es muy popular en el trading automatizado. Lo que haremos en ese caso es introducir la lógica de esa estrategia en ChatGPT para que él nos ayude a generar el código que luego usaremos para ejecutar el bot. Aquí es importante que seas claro en tus instrucciones. Vamos a probar con algo simple. Por ejemplo, el siguiente prom actúa como un programador de bots de trading. El inicio con actúa es una parte del prom muy importante. Si queremos que actúe como un periodista, pues le diríamos, actúa como un periodista. Si queremos que actúe como un programador de bots de trading, pues como un programador. Si queremos que actúe como un analista de trading, le diríamos, pues actúa como un analista. Y qué decimos ahora, pues crea, quiero un bot que compre cuando la media móvil rápida cruza por encima de la media móvil lenta. Y que venda cuando cruce por debajo. Así tenemos, pues las compras y las ventas. Actúa como un programador de bots de trading. Quiero un bot que compre cuando la media móvil rápida cruza por encima de la media móvil lenta y que venda cuando cruce por debajo. Si queremos ponerle los parámetros, los podemos poner usa, por ejemplo, usa, bueno, le diríamos, te dejo a tu criterio elegir la mejor media rápida y lenta en cuanto a parámetros. Eso sí queremos no decidirlo nosotros. Y podemos decirle, quiero que sea editable los niveles de las medias móviles. ¿Por qué eso es importante? Porque nos permite optimizar. Nos permite lanzar una data, pues de diez años, o los que sean, y decirle, vale, comprueba todos los niveles de media móvil rápida y lenta y dime cuál es el que me daría mejor beneficio. Eso se puede hacer muy fácilmente con un bot, cosa que si se hubiera de hacer manual, pues nos llevaría a la vida. Ahora ya nos está creando el código de programación. Ves que pone entre paréntesis editable, o sea que los periodos de la media rápida y lenta los podremos editar. También nos dice el lotaje será editable, el stop loss editable y el take profit editable. O sea que todo eso se puede hacer. El segundo paso es que ya ahora ChatGPT nos devuelve un código que puedes copiar y pegar en tu plataforma de trading. Y en ese caso vamos a usar, pues, MetaTrader para poder conectar a este código con la plataforma y tener un bot funcional. Sé que a lo mejor te suena un poco complicado, pero lo vamos a hacer paso a paso y verás que es muy simple. Primero nos vamos aquí arriba y copiamos el código. En segundo lugar abrimos nuestro MetaTrader y nos vamos a herramientas, editor, metacotes, lenguaje. Entonces, importante ahora pulsar en nuevo y que esté marcado asesor experto. Aquí le diremos media móvil 12 del 9 del día que hoy estoy grabando. Es el nombre que tendrá este y muy bien, ahora ya nos ha abierto este código. El código que nos da él lo borramos, dejamos el papel en blanco y hacemos pegar, botón derecho encima de esta hoja y ya nos pega todo lo que nos ha creado, en este caso, ChatGPT. Muy importante ahora compilar. Una vez compilado tenemos que mirar aquí abajo si han salido errores o warnings. Vemos que hay cero errores, cero warnings. Por lo tanto, parece que debería funcionar correctamente. Cerramos ya el MetaEditor y una vez cerrado, aquí en asesores expertos ya vemos 12.09. Si no te sale, pulsas botón derecho encima de cualquier asesor y actualizas y se te pondrá el nuevo que has creado. Entonces, aquí hay dos opciones. Una es ponerlo directamente encima de un gráfico y vemos que nos permite elegir los periodos de la media rápida y la lenta. También el lotaje, el slippage, es el deslizamiento máximo que le entraríamos igualmente a una operación. El stop loss y el take profit. Lógicamente, meter esto directo al gráfico tiene sus riesgos. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajarlo en el probador de estrategias de MetaTrader. En este caso, buscamos aquí este indicador. Tenemos que poner asesor experto. Paso 1. Paso 2. Seleccionarlo aquí. Es el MM1209. Entonces, el mercado al que queremos probar. Si queremos que opere cada tick. En la temporalidad, el spread. Y en las propiedades, ya sabéis que tenemos cosas seleccionables. Ahora no vamos a entrar en eso, pero siempre podríamos optimizar. Primero vamos a ver si funciona. Vamos a quitar el modo visual y simplemente le ponemos un periodo de tiempo para que haga la prueba. Inicio pulsando en iniciar. No he puesto modo visual, por lo tanto, no veremos las operaciones en el gráfico, pero las tenemos aquí. Vemos cómo va haciendo operaciones. Y la cuenta se ha ido tremendamente a la baja. Eso es lógico. Al final, simplemente es un cruce de medias sin ninguna optimización ni nada. O sea, es una estrategia muy ruda. Y vemos cómo aquí ha hecho muchísimas operaciones. Ahora, ¿qué podríamos decirle? Pues, mirarlo en modo visual no, a no ser que quisiéramos ver si está entrando cuando toca. Para ello sí que pulsaríamos modo visual para ver cómo va lanzando operaciones y ahí podríamos ver si hay algún error. En la parte de optimización, si pulso esta pipeta, pues ya puedo decirle, marcando estas medias móviles, que empiece en un periodo, la FAS, la rápida, y haga pasos de uno en uno hasta llegar a 20 periodos. Bueno, hago saltos de 5 en 5, para que vaya rápido. Aquí, pues que empiecen 20 periodos y también haga saltos de 5 en 5 hasta llegar a 50 periodos. Con esto va a mirar 1, bueno, le decimos 0, 0, 5, 10, 15 y 20, y aquí de 20 hasta 50 con saltos de 5 en 5 y va a cruzarlo todo. Y tenemos marcada la optimización, iniciamos y nos va a optimizar. Ahora pauso el vídeo para que veamos el resultado una vez terminado. Ha hecho 2 de 35, 4, se va haciendo las pruebas y... Ya lleva 9 de 35 y vamos a acabar viendo, pues, el resultado enseguida. Mira, no hace falta ni pausar, pero bueno, sí que hago una pausa y conecto de nuevo. Muy bien, ha acabado ya lo que es la optimización. Lo primero que hemos hecho es un backtesting, ¿eh? O sea, el paso 3 es poner el bot en marcha en una cuenta de backtest y hacerle un backtest. Es vital que podamos asegurar que el bot funciona correctamente, que la estetragia tenga sentido. Un buen consejo es probarlo con datos históricos de al menos 5 años en el pasado. Nosotros hemos hecho un par de meses porque quería que fuera rápido, porque si no, pues el ordenador se toma sus horas, ¿no? Bueno, un backtest puede llevar 10-15 minutos de 5 años, pero ya una optimización de 35 variantes, pues, lleva 35 veces más y ahí ya se pueden ir algunas horas. Pero al final el ordenador lo dejas trabajando toda la noche y por la mañana tienes la optimización. Entonces, para ver cómo había funcionado en diferentes condiciones de mercado, es importante hacer el backtest y es lo primero que hemos hecho. Ahora ya hemos hecho un cuarto paso, que es la optimización. Es muy probable que con una estrategia tan simple como la que hemos creado, te suceda esto, que acabe la optimización y en el resultado no hay ningún resultado. Eso es porque ninguna de las variables es ganadora. Entonces, no las ve interesantes y directamente no te pone nada. Y por eso es importante, pues, buscar otros parámetros. Al final aquí solamente tenemos una media rápida y una lenta y deberíamos, pues, acabar de configurar muchas cosas. Por ejemplo, podemos probar que este vaya hasta 50, saltos de 5 en 5 empezando en 5 y que la media más rápida, pues, empiece en 40 y acabe en 100. Bien, con eso ya le damos una dinámica más amplia, donde ya puede captar tendencias mayores. En este caso, va a empezar ahora la optimización. Ya son 130 combinaciones. Y si alguna es ganadora, saldrá aquí. Que no sale ganadora, es muy normal. La mayoría de estrategias no gana. Pues, le podemos decir a ChatGPT, mira, he estado optimizando esta estrategia de cruce de dos medias móviles y no gano nunca. ¿A qué me recomiendas añadirle? Puedes pedir a ChatGPT o simplemente tú puedes aportar lo tuyo. Tú puedes estar mirando en modo visual la estrategia y mirar a ver qué podría mejorar. Aquí tenemos el gráfico de la optimización, donde nos marcará si hay alguna combinación interesante. Pero ya te digo, no debes frustrarte. Al final, si se consiguiera crear un bot ganador en media hora, todo el mundo sería rico. Esto requiere su tiempo. Ir testando, probando. Al final, a lo mejor acabas descartando este bot. Pruebas con otros indicadores que puedan funcionar mejor. Y uno tiene que ser realista. El trading, pues, no es tan fácil como muchos quieren venderlo. Y requiere de su tiempo. Voy a pausar y cuando acabe la optimización te la cuento. Muy bien, pues, terminó el backtest de optimización. Sí que es un periodo de data corto. Estamos solo en dos meses. Por eso ha ido bastante rápido. Cuatro minutos, diecinueve segundos. Ha hecho las ciento treinta combinaciones. Y no nos da ningún dato relevante. No nos marca nada. Eso es normal. O sea, sería muy raro que, mira, lanzamos un bot. O sea, le pedimos a ChetGPT un bot súper simple y ¡pam! Ya sale ganador. Requiere tiempo conseguir un buen bot. Entonces, uno no debe frustrarse y debe entender que estas cosas son lentas. Tal vez no siempre ganamos. Realmente la mayoría de bots van a ser perdedores. Es importante, pues, que lo muestre. Porque muchas veces en muchos canales y muchas cosas en redes sociales solo se muestra ganar, ganar, ganar y no. O sea, yo tengo bots ganadores que podéis ver, pero otros son perdedores. Lo importante es que el bot siga nuestra estrategia al pie de la letra, sin emociones, sin miedo y sin impulsos. Eso es clave. Bien, hasta ahora hemos visto cómo configurar el bot técnicamente, pero quiero que pienses en eso desde una perspectiva mucho más amplia. La clave no está solo en tener un bot, sino en saber cuándo ajustarlo, qué estrategia utilizar y, sobre todo, cómo gestionar el riesgo. Te doy tres consejos rápidos. Primero, gestión de riesgo. Nunca arriesgues más de lo que estás dispuesto a perder. Un bot no es infalible y el mercado puede volatilizar tu cuenta. Por lo tanto, es muy importante definir un porcentaje de riesgo por operación de tu cuenta y saber qué drawdown estás dispuesto a asumir. Segundo punto, diversificar. No pongas todos los fondos en una sola estrategia o activo. Es mejor tener varios bots con diferentes estrategias para evidenciar los riesgos. Tercera, revisión continua. Los mercados cambian y tu bot debe adaptarse. Dedicar tiempo a revisar y ajustar la configuración del bot, al menos una vez al mes, puede ser un punto importante. Y bien, si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo muy especial para ti el curso. Trading con ChatGPT Ania. Este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático, programadas ni nada más ni nada menos que por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, que no necesitas tener conocimientos previos de trading, ni de inteligencia artificial ni tampoco de programación. Así que no esperes más, súmate a la revolución del trading con EA y transforma tu manera de hacer trading. Te dejo un link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad única. Si te ha quedado cualquier duda o quieres compartir tu experiencia, tienes los comentarios, yo siempre los leo y los contesto. Y también puedes regalarme un me gusta si te ha gustado el vídeo, suscribirte al canal y lógicamente visitar la Academia de Trading con todas las formaciones codigotrading.com Nos vemos en el próximo vídeo.